Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. ¿No le ha pasado tal vez estos días que usted se está sintiendo un poco desanimado? Tal vez la mayoría me va a contestar que sí, porque ya vamos más de un mes en esta cuarentena y por veces se comienza a tornar cada vez más complicada. Pero, digamos, recuerde siempre, como hemos visto en varios videos, que la fortaleza, la alegría siempre está en el alma. Entonces es muy probable, querido amigo, querida amiga, que si usted se siente desanimado, el problema no sea tanto el encierro físico que vivimos, sino el problema esté adentro suyo. Y como estamos en Pascua, usted como nos ve todos los días sabe perfectamente que estamos hablando de las mismas cosas en estos últimos videos y eso es cómo vivir alegremente esta Pascua, cómo hacer un esfuerzo adicional para poder alegrarnos dentro de esta Pascua. Así que, el video pasado vimos una forma de alegrarnos, ¿no es cierto?, que es alinear nuestra voluntad a la del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy vamos a ver otro consejo distinto, pero complementario, que es cómo salir del desánimo. Más bien dicho, cómo encontrar el error que puede estar dentro de nosotros y que nos está llevando hacia el desánimo. Así que, bienvenidos una vez más. Muchas gracias por seguirnos. Este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Antes de pasar brevemente, vamos a seguir hoy leyendo la carta que estábamos leyendo el día de ayer de la madre Enriqueta. Perdón, de la carta de Santa Margarita María de Alacoc a la madre Luisa Enriqueta de Sudelé, francesa. Pero antes quería, ya que ustedes tienen la cortesía de siempre comentar los videos, les agradezco muchísimo, realmente me encanta. Porque todas las mañanas me levanto, veo los comentarios, los voy viendo a través del día, respondo los que consigo. Veo, por ejemplo, acá, doña Estela Irene Jaramillo, muchas gracias por escribirnos, doña Doris Fernández, doña Rosa Morales, doña Anita Arevalo, doña Miriam Saquinaula, doña Eva Borja. Qué interesantes sus comentarios, doña Eva, doña Antoni, don Antoni Zigui. Ah, qué interesante, usted también le pareció bien interesante, señor Antoni, el tema del respeto, el respeto que se ve en esta carta, me encanta, realmente a mí también me llamó muchísimo la atención. Me dice doña Marta Campoverde, dice apreciadísimo Cristian, bueno, apreciadísima doña Marta, muchas gracias por seguirnos escribiendo. Doña Nancy García, ¿cómo le va? Muchas gracias por escribirnos, que Dios le bendiga a usted también. Doña Mercedes Parra, me dice, ah, buenas tardes joven Cristian, gracias por lo de joven, señora Mercedes. Y pide que pongamos en sus oraciones a sus hijos y a sus nietas, con muchísimo gusto. Y también doña Jacqueline Mukinche, por favor cuente también con nuestras oraciones, señora Jacqueline. Doña Mercedes, cuente también por favor con las, me falta ponerle aquí el corazón. Ah, doña Teresa Arias, mire, se me iba a olvidar, mil disculpas doña Teresa, muchos saludos. Le gusta mucho ese canal, a nosotros nos gusta que nos escriba señora Teresa, si está viendo este video y en este momento escríbanos y mándenos sus saludos, que le parece. Eso nos ayuda muchísimo, no tiene ni idea lo mucho que nos ayuda eso. Y doña Mercedes, usted que pide que recemos por sus hijos y por sus nietas, cuente por favor con nuestras oraciones. Nosotros rezamos todos los días el Santísimo Rosario y lo invitamos a hacer lo mismo. Y rezamos justamente por primero las familias del Sagrado Corazón de Jesús que tanto nos ayudan, que tanto hacen por el Sagrado Corazón de Jesús. Rezamos mucho para que siga creciendo este bendito grupo y así el apostolado del Sagrado Corazón de Jesús siga creciendo. Pero si usted tiene alguna intención particular, muy sencillo, por favor póngalo aquí dentro de los comentarios, no deje de comentar. Si es una intención un poco privada, no hay ningún problema, solamente usted puede poner, qué sé yo, por la conversión de LA, solo las iniciales del nombre. Dios sabe perfectamente a quién se refiere y basta. Nosotros ponemos eso de inmediato en nuestras intenciones y si tiene alguna intención incluso más particular, por favor puede escribirla dentro del enlace azul que está aquí debajo del video o llamarnos a los números que va a ver usted al final del video. Igual no se olvide darnos un like en este momento, dar like al video y pedir su bendición del Sagrado Corazón de Jesús en este momento, antes de que se olvide. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a pasar justamente a lo más importante que es esta, esta, esta carta. Cómo saber si usted está desanimado, cómo de pronto ver, cómo entender lo que está pasando dentro suyo. Aquí Santa Margarita, una realmente, yo espero que usted también le haya tomado así cariño, devoción, perdón, aquí, devoción a Santa Margarita, porque qué interesante como ella tiene así las cosas súper claras, maravilloso. Y ella detecta y le dice, bueno ella realmente, ciertamente tenía el don de ver en las almas, ¿no? Y le dice a esta madre, si estás así desanimada, debe ser por esto, corrige esto y te vas a mejorar. Eso realmente es muy bueno, es muy interesante y probablemente ese consejo así de concreto le va a servir mucho. Usted no tiene idea las consecuencias que tiene. Bueno, es, digamos, las consecuencias son un poco fuertes, pero lo bueno es que eso viene con la solución de inmediato. Así que vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Estas son ya palabras de Santa Margarita María de Alacoque. Yo creo que este es el verdadero medio de hacer nuestra voluntad, porque su amorosa bondad, habla de la bondad del sagrado corazón de Jesús, porque su amorosa bondad se complace en contentar a aquellos que no le oponen ninguna resistencia. Mire, esto necesita una pequeña explicación. Dice, realmente la forma, ella dice, el verdadero medio de hacer nuestra voluntad es unirnos a la voluntad del sagrado corazón de Jesús. Le repito, para hacer nuestra voluntad nosotros tenemos que unir nuestra voluntad a la del sagrado corazón de Jesús, porque su amorosa bondad se complace en contentar a aquellos que no le oponen ninguna resistencia. Ahora dígame, por ejemplo, querido amigo, querida amiga, ¿usted cuánta resistencia le pone a diario al sagrado corazón de Jesús? Cada uno de nosotros, ¿cuánta resistencia le ponemos al sagrado corazón de Jesús? Fíjese, por ejemplo, a veces en los videos nosotros siempre invitamos a que usted se una a las familias del sagrado corazón de Jesús. Y habrá alguna persona, eso es humano, no es una acusación, eso es humano, eso nos pasa a todos absolutamente. Que quieren de pronto unirse al grupo de familias, pero dicen, no, de pronto me da un poco de desconfianza, igual yo estoy recibiendo los videos sin hacer mucho, entonces no. Me voy a resistir a llamar. Esa es una resistencia al llamado que estamos haciendo, es una resistencia al sagrado corazón de Jesús. Imagínese las gracias que vienen después de esa resistencia. Justamente resistirnos a la voluntad del sagrado corazón de Jesús es algo que comienza a impactar negativamente dentro de nuestras almas. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros damos un paso a un llamado que sentimos, habrá algunas personas que simplemente no sienten el llamado a unirse a las familias del sagrado corazón de Jesús. Eso puede pasar, evidentemente, pero habrá personas que sí tienen ganas de unirse. De pronto usted está escuchando en este momento esto de unarse a las familias del sagrado corazón de Jesús, y usted, en el momento que acabo de decir esto, le da ganas de ser parte de las familias, pero se resiste. Eso ya es una resistencia. Habrá personas que escuchan esto que acabo de decir y simplemente es como que pasara algo, un carro más por al frente. Esas personas no se están resistiendo porque no sintieron las ganas de ser parte de las familias, pero si usted siente las ganas, no se resista. De hecho, es bueno, aprovechando, no se olvide, es muy sencillo ser parte del grupo de familias del sagrado corazón de Jesús, que es quienes hacen más, quienes quieren hacer un poco más por el sagrado corazón de Jesús. No solo, digamos, beneficiarse del sagrado corazón, que eso no está mal, pero el siguiente paso a eso es querer retribuirle al sagrado corazón de Jesús todas las gracias que se recibe. Así que, ¿cómo hacerlo? Es muy sencillo. Simplemente tiene que llamarnos a los números que ustedes están viendo en pantalla para nosotros tomar sus datos, tomar sus intenciones, por quién usted gustaría que nosotros recemos y a quién nosotros incluimos dentro de las intenciones de la santa misa, porque a todas las personas que están en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús quedan registradas automáticamente en la misa que nosotros pedimos que se celebre cada día viernes. Y, finalmente, nosotros le enviamos también el famoso escudo del detente, que es uno para cada persona de su familia. Es decir, además de todo, esto le da más beneficios. Bendito Dios, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya sabes, si usted siente esas ganas, no se resista al sagrado corazón de Jesús. Bueno, un primer consejo bastante concreto, pero vamos a seguir porque esto apenas está comenzando. Por el contrario, mire lo que dice acá Santa Margarita. Por el contrario, a los que le resisten, a los que le resisten, todas las cosas se les tornan adversas. Quienes resisten al sagrado corazón de Jesús se le comienzan a poner las cosas adversas. Cierra, déjese cuenta, por eso digo esto es severo, cierra los oídos a sus peticiones el sagrado corazón de Jesús. Los mira sin compasión y su sagrado corazón se hace insensible a sus necesidades. Bueno, y usted aquí se va a enojar terriblemente conmigo. No sé, menos mal son palabras de Santa Margarita. Me va a decir, pero señor Cristian, usted me está diciendo que el sagrado corazón de Jesús se cierra. No era él misericordioso. Si era el foco, la esencia de la misericordia, ¿cómo se va a cerrar? Quien me haga esa pregunta, si usted tiene esa objeción en la cabeza, tiene toda la razón. Ahora, el asunto es desde otro punto de vista. El corazón de Jesús no es que se cierra a nosotros, sino que nosotros le estamos dando la espalda. Porque, acuérdese cómo es la figura, el sagrado corazón de Jesús nos llama, pero nosotros le damos la espalda. Y por eso es que nos resistimos a sus gracias. Y si le damos la espalda, evidentemente la culpa obviamente es de nosotros que le damos la espalda al sagrado corazón de Jesús. Y ahí es cuando las cosas se comienzan a complicar. Porque si yo no estoy caminando camino, si yo no estoy caminando, digamos, hacia el sagrado corazón de Jesús, yo me estoy alejando del sagrado corazón de Jesús. Y eso es algo que yo estoy seguro que usted, nadie de nosotros queremos. Así que, por eso hay que estar muy atento en cuáles son los caminos del corazón de Jesús, por dónde es que nos quiere guiar. Bien, pero no sé por qué os digo esto, dice Santa Margarita María de Alacoco. No sé por qué os digo esto, sino porque el Señor quiere que tengamos todo nuestro contento en Él solo. A fin de darnos todo lo que nuestro corazón desea. Yo podría decirle exactamente lo mismo. ¿Por qué yo le digo esto? Y es lo que dice obviamente Santa Margarita. ¿Por qué le digo eso? Le dice Santa Margarita a la madre Luisa Enriqueta. ¿Por qué te digo esto? Sencillo. Porque el sagrado corazón de Jesús quiere tenerte en su camino. ¿Por qué yo le estoy repitiendo estas palabras de Santa Margarita María de Alacoco? Sencillo también. Porque el sagrado corazón de Jesús quiere tenerlo a usted, querido amigo, a usted, querida amiga, en su camino. Así que vamos a hacer eso. No nos vamos a resistir a las benditas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en su camino y vamos a rezar muy especialmente para no darle la espalda, para ser sensible a las necesidades del corazón de Jesús. Para el momento en que yo me sienta desanimado, como estábamos comentando en este video, el momento en que yo me sienta desanimado, decir, a ver, voy a hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo deseo? Pensar en lo que yo deseo. Bien. ¿Y esos deseos serán del corazón de Jesús? Por ejemplo, usted está desanimado porque justo antes de comenzar esta cuarentena usted se iba a comprar un carro. Un carro nuevo. Al fin el carro que tanto deseo. Y usted está desanimado y dice, caramba, ahorita se va a complicar todo porque tengo que pagar otras deudas, ya no me voy a comprar mi carro, estuve ahorrando por mi carro, qué tristeza. Entonces usted hace un examen de conciencia y dice, a ver, yo estoy desanimado por el carro. El sagrado corazón de Jesús, ¿quiere que yo me compre un carro? ¿O quiere que yo me salve? Comprarse un carro no es malo. Lo malo es desanimarse porque no me lo compro. Eso, digamos, ya comienza a ser más claro. Entonces, de esa manera hacer un examen de conciencia y ver cómo nosotros lo podemos manejar. Entonces, finalmente, queridos amigos, queridas amigas, no se olviden que este canal es una articulación alrededor del sagrado corazón de Jesús. Lo que nosotros queremos hacer es un equipo alrededor del sagrado corazón que trabaje por el sagrado corazón y que quiera reconquistar el Ecuador entero. Y por qué no el mundo entero, si usted nos está viendo desde fuera del Ecuador, para el corazón de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Simplemente tiene que suscribirse en este video haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo y en la campana de la derecha. Es muy importante, querido amigo, querida amiga, que active la campana de la derecha. Porque así usted queda registrado en la misa de este día viernes. Entonces, déjeme ver, de este día viernes 17, de este día viernes 17 de abril, activando la campana. Así que no se vaya a olvidar de ese detalle de la campana porque si no se va a perder la misa y nadie quiere eso. Entonces, por favor, no lo olvide, no deje de hacerlo. Querido amigo, querida amiga, que la Virgen Santísima lo bendiga. Por favor, no deje de mirarnos. Este canal tiene que crecer y no deje también de compartir. Comparta a todas las personas que usted pueda este video. Si usted ve que alguien está asinamado dentro de su casa, si usted ve que alguien está así medio cabizbajo. Mismo a sus seres queridos que de pronto están solos, están tristes. ¿Por qué no les manda este video? Le propongo eso, mire, ahorita que estamos en cuarentena. ¿Por qué no les manda este video y le pregunta, mira, este video te va a gustar. ¿Y cómo estás? Y así comenzamos a hacernos compañía. ¿Qué le parece? Querido amigo, querida amiga, que la Virgen Santísima lo bendiga. Si no se ha suscrito, no lo olvide, puede hacerlo en esta imagen. Y como siempre decimos, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!